Una decisión muy analizada junto con el Departamento de Fútbol, muy meditada y bueno, sobre todo con ese análisis conjunto nos ha permitido un poco tomar esa decisión en la cual estamos convencidos de que es la persona ideal, es el perfil que estábamos buscando y bueno, la persona que va a estar al frente del equipo en los grandes desafíos que tenemos en este año. Buscábamos un perfil con jerarquía, con experiencia, con trayectoria internacional y bueno, Manolo cumple a cabalidad con todos esos requisitos. Así que estamos seguros, estamos convencidos que con Manolo vamos primero a disfrutar del fútbol que siempre obliga Cerro, el paladar del hincha de Cerro sabemos que es un hincha exigente que no solo quiere ganar sino que también quiere jugar bien. Así que bueno, como comentábamos antes, estamos plenamente convencidos de que es la persona que se va a adaptar a la filosofía del club, a lo que pretende el club y obviamente es la persona que nos va a ayudar a conseguir los objetivos que tenemos previstos para este 2024. Gracias. 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 Gracias.